Pero en ese viaje alrededor del mundo que pasa por Uruguay, está tres meses en Uruguay entre Maldonado y Soriano, y bueno, entre otras cosas se da cuenta que las fósiles que encuentra, por ejemplo, de gliptodontes, están relacionados con especies locales como el tatú y la mulita, y bueno, y eso así por todo el mundo propone esa teoría que en ese momento era, bueno, revolucionaria. Y utiliza esa imagen del árbol como que de una rama sale otra rama, esas ramas son especies, y después hay ramas podadas que son especies extinguidas. Entonces él es el, en verdad, quien pone un marco unificado a la biología en la medida que, en este hecho que estamos diciendo, que todas las formas de vida están relacionadas y evolucionan unas de otras. Después, a mitad del siglo XX, cuando se conoce la estructura del ADN, bueno, eso empieza a tener como una naturalidad, este, bastante, una naturalidad, no, una evidencia bastante contundente de cómo es que la información genética pasa una generación a la siguiente. Y son, bueno, Watson y Crick quienes proponen un modelo de la estructura del ADN, ustedes saben que la información genética está almacenada en un tipo de molécula que es el ácido desoxirribonucleico, y bueno, y ese ADN está formado por dos cadenas que justamente son complementarias. Entonces, si hay una A en una hebra, habrá una T en la otra, si hay una T, habrá una A, si hay una C, una citosina, habrá una guanina, si hay una guanina, habrá una citosina. De forma tal que ellos se dieron cuenta que esta estructura permite explicar cómo puede ser copiada la información genética. Es decir, si esas dos hebras eventualmente se separan, bueno, a partir de una se puede copiar la segunda, y a partir de la segunda se puede copiar la primera, de modo tal que se pueden obtener réplicas idénticas entre sí e idénticas a la original. En este sentido, cabe comentar que los organismos vivos almacenan la información en forma de ADN y que los virus estrictamente no son organismos vivos, sino que son paquetes de información genética. Es información genética empaquetada que necesita asaltar una célula y recién ahí puede reproducirse. Hay algunos virus, como el caso del virus de la gripe, del HIV, del coronavirus, cuya información genética está almacenada en forma de ARN, de ácido ribonucleico y no de ADN. Pero los organismos vivos todos tienen información genética en un tipo de molécula que es de doble hebra, como el ADN. Los virus por sí no tienen metabolismo, no tienen capacidad de reproducirse por sí solos, necesitan un organismo vivo, una célula viva para poder reproducirse. En ese sentido, los virus son parte de lo viviente, pero como no tienen una reproducción autónoma, no tienen una manera de obtener energía de forma autónoma, no se lo considera estrictamente seres vivos, un poco como conversamos en la introducción que hicimos el inicio del curso. Bien, el conjunto de información genética de un organismo se denomina genoma y esa información está escrita en cuatro letras básicamente, en cuatro nucleótidos. Esos cuatro nucleótidos que forman el ADN son A, T, C y G, se utiliza esa abreviación, digamos, es adenina, timina, citosina y guanina. Son las cuatro bases que forman los nucleótidos y simplemente hay toda una secuencia de estas bases en las cuales el orden importa, porque la información está en el orden, no es lo mismo que sea C, A, C, C, G, T, T, A, A, T, C, 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 O sea, la secuencia importa, la información está en la secuencia de esos cuatro nucleótidos. Ahí vemos una serie, un fragmento de información genética en la cual en el segundo renglón continúa el primer renglón, el tercero continúa el segundo, en fin. Por más que el ADN sea una doble hebra, como decíamos, si hay dos cadenas, usualmente se representa solamente una de las hebras y en dirección cinco prima, tres prima, eso lo vamos a ver en más detalle cuando veamos la estructura del ADN más en detalle y la función del ADN. Pero bien, entonces, ¿qué información hay en el ADN? Bueno, hay información que está en la secuencia escrita en esas cuatro letras. Volviendo al asunto de que a nivel molecular todas las formas de vida están relacionadas, ahí tenemos un fragmento de un gen de humano y un fragmento de un gen de chimpancé. Y noten ustedes que en ese fragmento todo lo que está en negro es idéntico entre el humano y el chimpancé y lo que está en rojo son diferencias entre el humano y el chimpancé. En definitiva, a nivel del ADN, los seres humanos diferimos del chimpancé en un nucleótido cada cien. De un ser humano a otro, la diferencia es de un nucleótido cada mil en promedio. ¿Verdad? O sea, de vuelta, es una cuestión como de grado de parentesco. Eso en promedio un humano difiere en uno de cada mil nucleótidos de otro humano. Si yo me comparo, por ejemplo, con mi hermano o con mi primo, voy a tener bastante más en común de repente que con un japonés. A su vez un japonés va a tener más en común con su hermano que conmigo. Es una cuestión como de grado. Pero en promedio, un ser humano difiere de otro en un nucleótido cada mil. Bien. Entonces vamos a seguir un poco entendiendo un poquitito de qué va esta información genética y cómo está un poco organizada. Todo esto, bueno, lo estamos viendo de una manera simplificada, por supuesto. Y entraremos en más detalle cuando estemos dando la unidad 4. En parte en la unidad 2, donde van a ver químicamente el ADN. Y en parte en la unidad 4, cuando veamos el flujo de información dentro de la célula y cómo a partir del ADN se sintetizan las proteínas. Bien. Entonces, esta información que está escrita en esos cuatro nucleótidos que difieren en la base que forma el nucleótido. Acá hay como algunos detalles que no vamos a explicar ahora. Qué es lo de la base, el nucleótido. Bueno, eso va a venir un poquito más adelante. Por ahora nos interesa saber que hay cuatro nucleótidos y que difieren en esa base nucleótida que puede venir en cuatro colores diferentes, por así decirlo. Entonces, a todo esto, la información está en esa secuencia de nucleótidos. A todo esto, ¿qué es un gen? Nosotros sabemos que la información genética está en el ADN. La información genética está en los genes. La información genética está en los cromosomas. ¿Cómo se relacionan todos estos conceptos? ¿Qué es un gen? ¿Qué es un cromosoma? Entonces, la relación de estos conceptos lo vamos a seguir viendo a lo largo del curso. Pero por ahora es importante sí comentar lo siguiente. Bien, entonces, un cromosoma puede contener millones de nucleótidos y miles de genes, que son unidades discretas de información. Por ahora nos vamos quedando con esa definición de gen. Un gen contiene una unidad discreta de información. Y cada gen, a su vez, contiene cientos o miles de nucleótidos con una secuencia determinada. Porque recuerden, la información de un gen en particular, que tiene esa unidad discreta, su información está en la secuencia. Entonces, allí vemos arriba de... A ver, vamos a dibujar acá. Acá vemos un fragmento de cromosoma. No estoy pudiendo dibujar, como observarán. Aquí vemos un fragmento de cromosoma. Ese fragmento de cromosoma es el 0,5% de un cromosoma humano. Y en ese fragmento hay del orden de 15 genes, que son los que están en rojo allí. Este es un gen, este es otro gen. Aquí hay otro, 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 otro. Pero, en fin, en ese fragmento tenemos 15 genes. Noten ustedes que hay regiones en blanco que están entre genes. Esas regiones en blanco son secuencias que hay, que existen entre gen y gen. Y bien, volviendo al asunto de que ahí estamos pidiendo un fragmento de cromosoma. Ahí hay 15 genes en ese 0,5% de un cromosoma humano. Y si ampliamos, si ponemos la lupa ahora en el gen este que está acá, y ampliamos ahí ese gen, lo que vamos a ver es una secuencia, la secuencia de ese gen. O sea, ese gen, ¿qué secuencia tiene? Bueno, tiene determinada secuencia y ahí podemos leer, que si yo, C, A, C, C, G, T, T, A, A, T, C, G, G. En fin, hay información que está en esa secuencia. Entonces, decíamos, el genoma es el conjunto de la información genética de un organismo. ¿Cuán grande es la información? ¿Cuán grande puede ser un genoma? ¿Cuán chico puede ser un genoma? ¿Cuál es la información genética mínima? Bueno, el genoma más pequeño de un organismo vivo, o sea que puede tener un metabolismo autónomo y una reproducción autónoma, es el de una bacteria que se llama Mycoplasma genitalis, que tiene un único cromosoma del orden de 475 genes y 580.000 nucleótidos. Ese es un genoma, el genoma más pequeño que se conoce. El genoma humano tiene del orden de 3 por 10 a la 10 nucleótidos, 22.000 genes y 23 pares de cromosomas. 23 que vienen de la madre y 23 que vienen del padre de ese ser humano. Bueno, como comentamos brevemente en una diapositiva anterior, los virus tienen genomas muy pequeños, pero no son estrictamente hablando seres vivos, sino que necesitan de los seres vivos para poder, para que esa información genética pueda ser reproducida. El virus de un genoma puede ser tan chico como 3 genes y 2.000 nucleótidos. Puede ser realmente muy pequeño. Entonces, volviendo un poco a lo del inicio, los genes son unidades discretas de información. Ya vamos a ver en breve para qué información contienen. Y un cromosoma contiene miles de genes todo a lo largo. El cromosoma es una molécula de ADN que contiene miles de genes, a su vez con sus proteínas que permiten empacar esa molécula súper larga. Eso es lo que es un cromosoma. Es una molécula de ADN que contiene miles de genes y que a su vez además tiene unas proteínas que permiten que esa molécula sea empaquetada. Y bueno, también como lo comentábamos, los genes están hechos de ADN. Bien. Entonces, ¿cuál es la información que hay en un gen? ¿Qué información contiene un gen? La información está en la secuencia, sí, pero ¿qué especifica esa secuencia determinada? Entonces, acá viene algo que es sumamente interesante. Y que estamos simplificando, estamos al inicio del curso por un lado y además estamos al inicio de todo lo que es la parte biológica. Pero en principio, y como una simplificación grande, los genes contienen información, codifican para proteínas. Es decir, un gen contiene información para una proteína. Las proteínas, a diferencia del ADN, están formadas por 20 aminoácidos diferentes, no ya por 4. Recuerden, el ADN venía solamente escrito en 4 bases nucleotídicas. Bien, las proteínas están... El idioma de las proteínas es diferente, es de aminoácidos y además la cantidad de sabores o colores que tenemos es mayor. Es decir, son 20 aminoácidos diferentes, con lo cual hay una complejidad interesante allí. Pasamos de un lenguaje de 4 letras a un lenguaje diferente, el de aminoácidos, de 20 bloques de construcción diferentes.